Hola, yo soy la hija de Alain Pupo y esto va a ser un video para explicarte cómo funciona nuestra sitio de web. Aquí, acá arriba, vas a ver información crítica que vamos a tener en nuestra tienda de esta semana. Después, cuando vas aquí, vas a ver todas nuestras colecciones, como todos los productos, ropa para mujeres, ropa para hombres. Y después, aquí vas a tener la colección favorita de mi papá. Y después, vas a ver información básica. Cuando vas abajo, vas a ver todos los anuncios de nuestra tienda, como consultas, como mirar videos, donde comprar los libros, como suscribirse en nuestro programa de recompensa. Y después, vas a ver todos los productos aquí que tenemos o colección que vamos a tener nuevo. Todo va a estar aquí. Aquí, todos estos precios, si estamos teniendo un descuento, no son esos precios. Tienes que esperar hasta que vas a checkout y después vas a ver todos los precios con descuento. Y después, acá abajo, vas a ver las listas de colecciones, como la rosa de abuela, favoritos de online para la casa. Y después, aquí vas a ver todas las reseñas de nuestra familia. Y después, acá abajo, es donde vas a suscribirse. Eso es todo.